Bienvenidos a AMDreamer, en esta ocasión nos traigo a Uramishi Oni-san en un minuto Ya que estoy seguro que el siguiente video será el especial de 600 subs, así que espérenlo Y sin nada más que comentar, vamos a comenzar Aquí nos trasladamos a un programa infantil, donde en dicho programa es conducido por un gimnasta Y otras dos personas que saldrán más adelante El conductor siempre está rodeado por niños Claro, es un programa para niños, así que este tiene que parecer simpático en todo momento Y aquí lo interesante, el conductor Uramishi es un amargador de la vida, igual que todos ustedes, igual que yo Pues tiene pensamientos negativos sobre ella Dice que al ser niño todo es diversión, nunca te tienes que preocupar por nada Y en mi humilde opinión tiene toda la razón Y si lo haces son por cosas sin sentido, también ahí tiene otro punto en esa razón Pero una vez que llegas a una cierta etapa de la vida, toda esa parte se desmorona Y entras en una desesperación y depresión de ser un adulto Y tener muchas responsabilidades, ya que nadie se molestará en ayudarte Y lo más divertido de todo es que Uramishi se pone a veces serio en el programa Diciéndole a los niños lo que les esperará en un futuro Y todos inocentemente solo se le quedan viendo con cara de miedo Y los otros dos conductores también tienen sus problemas personales Atrás de su vida artística Todo lo que se graba en televisión tiene un lado oscuro A través de sus conductores Así podemos apreciar cómo sería disimular la felicidad que aparentan Cuando en realidad están depresivos de la vida Pero antes de que te vayas, en la parte de abajo hay un botón de suscripción El cual si lo presionas, te desearé lo mejor en tu día Y si quieres ver una serie, anime, película o videojuego Házmelo saber en la caja de comentarios Así que por mientras, puedes esperar el video A lo mejor la siguiente semana saldrá O esta semana, el especial de 600 suscriptores mostrando mi rostro Y a partir de ese video ya nos concentraremos en una serie de videos Diferente a lo que estamos acostumbrados en este canal Así que prácticamente voy a cambiar un poco de contenido Pero voy a seguir haciendo algunos resúmenes no tan seguido Como si últimamente he estado haciendo seguidos resúmenes Y pues hay que hacer cambios chicos Así que espero que tengas un excelente día Y nos vemos ¡Adiós!